hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión como podréis leer en el título pues vamos a hablar del futuro del mismo y que también tengo otros dos canales más así que voy a desglosar un poquito por encima lo que voy a hacer a partir de estos meses a ver qué os parece y ya pues daros las opciones que queráis para si queréis seguirme o no o lo que queráis a mí eso ya va en cuenta de cada uno vamos a empezar por el canal principal que es este de andros dabb que como veréis he estado durante bastantes semanas sin subir nada y es por la sencilla razón de que tengo trabajo y no tengo tiempo bueno aparte de eso el poco tiempo libre que me queda pues no lo estoy dedicando precisamente a ordenadores lo estoy dedicando a otros hobbies y he querido también hacer un pequeño parón para estudiar un poquito el gestor de vídeos este de mierda que tenemos en en youtube y ver qué vídeos tienen más visualizaciones cuál os gusta más cuál comentáis más y demás por tanto por lo que he visto es algo obvio pues el contenido que más se suele ver es el tema de ordenadores y quiero enfocar el canal principal a este a este principio y a partir de estos meses pues iré subiendo contenido de ordenadores de gráficas procesadores tarjetas madre o sea bueno de placas base y demás todo esto depende mucho de la suerte porque porque el mercado de segunda mano igual que el mercado que es tipo aliexpress y demás tiene un baremo bastante curioso y que no siempre se encuentran artículos de una buena calidad a un bajo precio yo tengo un dinero limitado no soy rico y a mí no me regalan nada por lo tanto tengo que tirar siempre de cosas baratillas y que pueda traerlas al canal y bueno aparte no quiero traer una 3090 porque creo que es una gráfica que a día de hoy pocas personas se pueden permitir yo quiero traer ante todo gráficas que os puedan ayudar tanto a mí como a vosotros y que podáis jugar a ciertos juegos que os interese y de una forma barata no con ello os vuelvo a repetir no voy a encontrar siempre contenido o artículos baratos y es muy complicado pues también regatear y demás así que os hago partícipes de que no todos los días o todas las semanas subiré contenido de este estilo yo intentaré ante todo subir al menos un vídeo al mes de este estilo de ahí a cuatro vídeos más o menos siempre intentando subir un vídeo a la semana pero vuelvo a repetir que la dificultad que tiene el encontrar artículos de este estilo pues es complicado e intentaré ante todo pues subir al menos un vídeo al mes a ver si con suerte tenemos contenido de una gran cantidad de una gran calidad no que no de cantidad con esto no voy a dejar de subir vídeos de videojuegos obviamente así que seguiré subiendo también este tipo de contenido de ordenadores vuelvo a repetir videojuegos de ordenadores para que veáis una prueba más extensa con respecto a los vídeos de videojuegos de consolas lo subiré en mi canal secundario de una manera sin comentar que creo que no merece la pena mucho comentar lo obvio y bueno ir por un mapa por ejemplo en final fantasy encontrar un enemigo y decir me he encontrado un bégimo pues obviamente no tiene sentido así que yo voy a intentar subir este tipo de contenido de videojuegos de consolas al canal secundario y jugar de una manera más relajada porque también quiero de vez en cuando desconectar y bueno compartir este contenido con vosotros el canal secundario siempre va a alojar también contenido de trofeos o retos que haya en ciertos videojuegos como de playstation 5 y demás así que creo que también va a gustar y que bueno que si en algún momento se necesita el comentario lo voy a hacer también o sea no os preocupéis porque también comentaré algunos vídeos o sea como viene siendo habitual en este canal y en el otro así que eso no va a cambiar y bueno pues espero que os guste la decisión y que os guste los vídeos que vaya subiendo a partir de estos meses tengo un tercer canal que es el que tengo es de reviews que hago algunos pues eso reviews opiniones de cosas que voy comprando pero esto ya no tiene nada que ver con contenido de pc eso de consolas vamos a subir en ese canal ante todo el contenido de amazon aliexpress objetos que vaya comprando cotidianos como un mueble o lo que sea que a lo mejor quizá vosotros no nos interese pero lo comento aquí por si alguno quiere pasarse o lo que sea pues lo tendréis todo en la descripción de este vídeo igual que tendréis en la descripción de cualquier vídeo que vaya que vaya subiendo creo que con esto he mencionado lo importante de lo que viene a ser los cambios y el proceso de los cambios que vaya a tener este canal si tenéis alguna duda o cualquier pregunta me lo podéis hacer en los comentarios sin problema yo siempre respondo en la medida de lo posible y nada tengo también redes sociales por si queréis seguirme en mis redes sociales ante todo la del canal que ahí suelo subir pues cosas que vaya comprando o a mejor artículos que no voy a subir al canal pues los tengo también en instagram por si queréis echarles un vistazo y por supuesto también quería mencionar que cuando tenga más suscriptores si es que llego a tener más suscriptores esperemos que sí pues quería hacer un canal de tweets así que cuando tenga un cierto número de suscriptores yo quiero intentar hacer este canal de tweets y aunque ya lo tengo pero no subo nada quiero tenerlo cuando tenga unos 4000 suscriptores aproximadamente siempre tener ahí una audiencia sólida y que pueda jugar con vosotros que la finalidad del canal de tweets que pues eso subir directos de mario car o lo que sea jugando con vosotros de gta o cualquier otro juego que se pueda jugar con bastante gente y de vez en cuando hacer algún sorteillo de estos procesadores y gráficas y demás que a lo mejor me vaya sobrando en vez de venderlo pues sortearlo entre vosotros de manera gratuita o sea aquí no vais a tener que pagar nada y bueno ya veremos cómo va evolucionando el canal y ya iremos bueno ya iremos ya iré haciendo saber cuando voy a sortear algo algún procesador alguna gráfica o incluso algún pc o lo que sea que me vaya sobrando aquí que vaya comprando y os interese pues lo iré sorteando sin sin problema igual con alguna consola lo que sea y nada creo que está todo más o menos dicho tenéis todo en la descripción todos los detalles todas las páginas de redes sociales y demás por si queréis pasaros y poco más que decir espero que os guste espero que os anime espero que tengáis alguna duda lo que sea y la pongáis aquí así os puedo responder ante todo feedback con mi gente con mi como con mis chavales con mis chavalas de aquí del canal y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo y a cuidarse adiós y 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